Muy buenas hermanos y hermanas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva sección. Hoy empezamos pues con mucha ilusión, como no podía ser de otra forma, una sección en la que vamos a hablar de videojuegos de PC retro, de videojuegos de PC clásicos, ya hemos hecho algún vídeo por el canal, pero esto va a empezar a ser una serie, ¿vale? A partir de algunas adquisiciones de algunos juegos súper míticos que he ido pues adquiriendo y los que tengo ahí pensados de seguir comprando porque, bueno, hay cosas súper top que me encantan, que tienen bastante valor sentimental para mí y quiero hacerme con ellas. Antes de comenzar, deciros, pues bueno, los que seáis a lo mejor más jóvenes, no estáis a lo mejor tan puestos, ¿no? Como se movía antes, antes de que, pues bueno, los PCs, ¿no? Tuviesen los juegos con Game Pass y tuviesen a lo mejor, pues formato DVD, los que solo venían los códigos, pues todo esto ha ido sufriendo una evolución. Y en un principio había unas ediciones que estaban súper chulas, que actualmente pues se catalogan dentro del mundo de coleccionismo del PC como las Big Box. Y en este caso venimos a enseñar, a mostrar, a hacer un pequeño unboxing de una de ellas, de uno de los juegos más míticos que yo le he dado un vicio enorme por allá, por finales de los 90, ¿no? A partir del 98, 99, principios de los 2000, pues bueno, me regalaron mi primer PC, mi primer ordenador de sobremesa, a mis padres, y empecé a adquirir una serie de juegos, pues que me han marcado, ¿no? Como videojugador. Dentro del mundo del RPG, del Action RPG, pues uno de los más emblemáticos, de los más carismáticos y de los que más horas le he echado y que más me han molado, tenemos este Diablo, este Diablo 2. Por aquí por el canal ya hemos hablado del videojuego, sabéis que tengo también la versión de PC en formato DVD, pero quería hacerme con esta edición coleccionista. La edición coleccionista, pues que me he hecho con ella, o de PC Big Box, como queráis decirlo, pues por pura nostalgia. De hecho, no es ni siquiera una edición española, es francesa, pero tenía muchísimas ganas de tenerla porque es una edición, como vais a ver en este unboxing, que vamos a hacer súper cuidada. La verdad es que mola un montonazo. Este era el formato del que os hablo, de las Big Box Retro, y pues bueno, la verdad es que es un verdadero gustazo tener esto en mis manos. Me siento que tengo un pequeño cachito de la historia y pues está cuidado a todos los detalles, la verdad que es brutalísima. Y pues dentro nos venía el videojuego, muchas veces nos venían cosas súper top relacionadas con el arte y unos manuales de los que ya no se hacen. Normalmente eran bastante grandes, bastante tochos, con un montón de información del videojuego, como ahora vamos a ver. Los formatos son parecidos. Es cierto que algunas pues tenían aquí delante una solapa que se abría y tenían más arte del juego o textos relacionados con el lore, con la historia y demás, pero esta versión de caja grande de este Diablo 2 es lo que estáis viendo. Dentro tendría pues una caja protectora de cartón donde ya nos viene el contenido de la edición. Si lo puedo poner de tal forma que lo veáis, venía esta caja de cartón y dentro ya nos venía el contenido, el contenido del videojuego. En este caso pues bueno, tenemos este Diablo, que es una versión en caja de CD-ROM, ¿vale? De CD-ROM como podrían ser, pues bueno, los juegos dobles de PlayStation, que la verdad pues bueno, es súper bonita. Aquí la tenemos. Es una edición francesa. Si os fijáis, si lo veis ahí, está en francés. Es puro coleccionismo, es un juego que tengo ya varias veces y quería tener esta edición. Y pues dentro, pues bueno, un poquito los DVDs, ya os digo, los que coleccionéis, por ejemplo, PlayStation 1 o hayáis visto las cajas dobles de PlayStation 1 de lo que podía ser un Final Fantasy, por ejemplo, o estos juegos que venían dobles. Pues es un poquito lo que tenía. Y luego, por supuesto, pues el plato fuerte, el plato estrella de estas ediciones, solían ser los manuales. Manuales, pues bueno, que eran bastante grandes, con un montonazo de información del videojuego. Fijaros, por aquí también tiene algo de promo, ¿no? De Warcraft 3 y otro de los grandes de Blizzard, ¿no? De North Blizzard. Y pues bueno, luego dentro teníamos un montonazo de información. Por aquí podemos ver información sobre los mapas, que nos ponen algo sobre el lore, ¿no? En este caso del mundo de Diablo 2, como es Santuario. Y luego, por supuesto, un montonazo, lo que viene siendo todos los personajes, todos los enemigos, bien descrito, pues con una inmersión literaria, ¿no? Que no es propia hoy en día en el mundo de los videojuegos, de que todo esté tan desarrollado. Ya leías esto, te ponías a jugar, y tenías un contexto de, después de tener en la mente todo esto de... que nos iban contando sobre los videojuegos. Por ejemplo, solía tener una estructura, pues bueno, que en un principio los manuales nos iban contando un poquito sobre la instalación, sobre cómo meterte en el juego, los diferentes modos de juego, luego teníamos, pues en este caso tenemos opciones gráficas, configuraciones, y luego ya un poco lo que os he empezado diciendo, ¿no? Lore del videojuego, arte, los diferentes guerreros, qué habilidades y qué forma de lucha tenía cada uno, los diferentes mapas, enemigos, bueno, en fin, cómo conectarte a Battle.net, que seguramente todos los que hayáis jugado en la época en PC a Diablo 2, sabéis de lo que os estoy hablando, este mítico Battle.net, ¿no? Que era para el multijugador. Y pues es un poquito lo que nos viene. Luego también quería enseñaros que tenemos el arte, no sólo de los personajes, sino también de todos, todos los enemigos. O sea, es una flipada. Todos los diferentes tipos de enemigos vienen descritos con unas descripciones bastante chulas y también con determinadas ilustraciones sobre el arte, los diseños, el mundo y un poco la inmersión dentro del título. La verdad que es una verdadera maravilla este tipo de manuales. Y luego también teníamos, como son juegos RPG, con un montonazo de habilidades, pues nos venían descritas cada una de las habilidades de cada uno de los personajes, que ya os puedo decir que son un montonazo. Y la verdad pues que es una verdadera maravilla. Me ha encantado poder hacerme con esta edición. También nos habla sobre los objetos, nos habla absolutamente de todo lo que está relacionado con el videojuego. Los bosses o los enemigos finales y más ilustraciones de arte sobre el videojuego. Fijaros que a nivel de manual pues es una cosa bastante, bastante tocha, bastante bonita. Y ya pues bueno, ya que os he enseñado este unboxing, este pequeño, pues hacer un repaso, ¿no? De esta bonita edición, de qué es lo que nos traía y demás. Me gustaría también hablaros un poquito sobre este Diablo 2, que fue un juego que me marcó sobremanera. Es cierto que yo Diablo 1 no lo había jugado. Veía a la gente más mayor que yo, a los amigos de un hermano muy bueno que tengo, que era con el que jugaba, sobre todo este Diablo 2. Pues bueno, su hermano mayor con sus amigos jugaba muchísimo Diablo 1 en la casa cultural, en un ordenador que había y les veíamos. Y nos llamaba muchísimo la atención. Fue el primer acercamiento que tuve al mundo del RPG, al mundo del rol, a este tipo de juegos. Aparte de lo que era Final Fantasy en PlayStation 1, que era un RPG por turnos, pues este es un action RPG mucho más dinámico, mucho más fresco y mucho más frenético. Es cierto que como os digo, este Diablo 1 ya vendió más de 2 millones de copias, que actualmente, pues bueno, hablar de 2 millones de copias casi puede ser hasta un fracaso comercial, ¿no? De alguna desarrolladora, distribuidora o algún videojuego en concreto. Pero por aquella época, estamos hablando de la segunda parte de los 90, pues era un verdadero boom. Un juego con bastante renombre, un juego que la prensa alabó bastante, porque era un juego adulto en cuanto a historia, era un juego adulto en cuanto a ambientación, muy oscuro. Y la verdad, pues que difícilmente los creadores, los desarrolladores, se podían imaginar que después de sacar esta segunda parte ya, ¿no? de Blizzard Intent Timer, iba a pegar el pelotazo que pegó este titulazo que superó con muchísimas creces las ventas del primer videojuego. Estamos hablando de que batió récord de ventas más rápidas en el primer año, llegó a más de 4 millones de unidades, que por aquel entonces era una verdadera, una absoluta barbaridad, y pues fue un juego muy reconocido y muy jugado. A nivel jugable, como os digo, nos encontramos ante un videojuego que es una acción RPG, era una jugabilidad muy peculiar, que yo no había visto nunca en la época. Teníamos que ir con el ratón clicando en los diferentes enemigos y eso hacía que fuésemos atacando. Esos ataques, la verdad, es que lo tengo metido aquí en la mente, pues como cuando dábamos, el personaje hacía un sonido de esfuerzo, el enemigo hacía un sonido de dolor, era todo muy inmersivo. Y aparte de eso, pues bueno, algunas de las cosas super carismáticas, emblemáticas, y que hacían que este juego fuese un verdadero avicio, era el lore que crearon, era absolutamente brutal este diablo, que por cierto, no se llamaba diablo por el enemigo o por el señor del mal que todos conocemos, sino porque el desarrollador del videojuego vivía delante del monte diablo, que es un monte que está en Estados Unidos, si no me equivoco, si no me corregís por los comentarios, que muchas veces ya sabéis que puedo meter la pata. Y es lo que le dio nombre al título y como ya os digo, estábamos ante un videojuego muy inmersivo y muy adictivo. Estaba todo generado, ¿no?, aleatoriamente, cada vez que entrábamos las mazmorras cambiaban, la posición de los enemigos cambiaba, el loot cambiaba, las armas que íbamos encontrándonos cambiaban. Aparte de eso, pues teníamos una... Aparte de eso, pues bueno, se sacaron una historia super chula, seguramente todos conocéis. Después de la muerte de Diablo del primer videojuego, el Herbe, acaba muy cansado, y esa gema del corazón de Diablo pues se la mete en su propio cuerpo poco a poco, le va a ir consumiendo y se va transformando de nuevo en Diablo y luego, pues bueno, tenemos también la segunda parte en la que despiertan a Baal, que eso sería ya de la expansión que tuvo de Love of Destruction, que no solo incorporó algo más al lore y no solo incorporó una nueva historia, sino que también amplió los jugadores que teníamos, los personajes jugables que teníamos. Si no me equivoco, teníamos al Bárbaro, al Amazona, al Nicromante, al Paladín y a la Hechicera y después se introdujo en Lord of Destruction a la Asesina y al Druida. Cada uno de estos personajes tenía unas habilidades y unas características propias y una jugabilidad que le hacía totalmente diferente a la anterior. Por supuesto, también un árbol de habilidades super tocho con un montón de magias que teníamos que ir desbloqueando según íbamos consiguiendo experiencia, subiendo de nivel, mejorando al personaje, consiguiendo más loot, ¿vale? Mejores equipamientos, equipamientos especiales. Todo el rato querías jugar y volver a jugar a ver si te salía esa parte del conjunto de armadura que te faltaba. O sea, la verdad que es un videojuego que es una viciada y luego, como os digo, pues cada personaje, por ejemplo, el Bárbaro estaba muy orientado al cuerpo a cuerpo y a absorber gran número de daño, ¿no? Porque era el personaje tanque, luego teníamos al Paladín que también era cuerpo a cuerpo pero tenía otras habilidades más orientadas a la curación. Podríamos también hablar de unas razas como sería la Amazona o la Hechicera que eran como más a larga distancia y luego teníamos los que estaban más orientados a crear nuestro escuadrón de no muertos, por ejemplo, como el Nicromante o el Druida que podía invocar a determinados personajes relacionados con la naturaleza, convertirse en oso y la Asesina que era un personaje ahí balanceado que mezclaba diferentes tipos de ataques, diferentes tipos de artes de guerra y la verdad pues una verdadera viciada de título. Entonces, pues bueno, muy contento de haber podido adquirir, ya os digo, esta edición que es súper bonita, ya os digo, es la edición francesa que ha salido pues muy barata, la española quizás pues sea bastante más cara, un cachito de la historia y un cachito pues de mi infancia, ¿no? que estaba por ahí purulando, pues la tengo aquí, así que pues muy, muy contento. Como ya os digo, esto es una nueva sección y poquito a poco iré trayendo pues diferentes juegos de PC en este formato de beatbox para ir hablando de esos títulos que la verdad pues bueno, va a ser una sección que será mensual una cosita así o cada dos meses porque de cierta manera muchos de estos videojuegos de PC que me marcaron en caja grande pues a lo mejor existirán 10 o así, hay muchos más, ¿vale? Pero que a mí me marcasen que son 10, no son más, entonces pues con mucho cariño lo iré haciendo de vez en cuando. Espero que os haya molado este video, familia, yo por aquí encantado de traer este tipo de cosas, ya habéis visto que tampoco ha sido un análisis ni una review propiamente dicha del videojuego porque podríamos ponernos a hablar de un montonazo de cosas y de personajes súper emblemáticos como pueden ser Baal, el malo del DLC, como puede ser de Carcaín o como puede ser pues el propio diablo así que pues bueno, una locura, ¿no? el arcaje, el tirael, en fin, empiezo a pensar y se me vienen a la cabeza un montón de personajes, los diferentes escenarios, el loot colon, luego los pantanos venenosos, el área desértica, es una verdadera locura de juego, un juego que me marcó sobremanera y que te iría a traeros por aquí. En fin, familia, que me enrollo mucho, besito enorme, espero que hayáis disfrutado de este video, dejarme por abajo, por los comentarios, si es que ya sois bastante antiguos en esto del mundo de los videojuegos y disfrutasteis de este Diablo 2 y si os marcó tanto como a mí. Por cierto, si os habéis introducido recientemente y queréis jugar algo que sea pues bastante más pasable, ¿no? Porque quizás este ya se vea muy pixelado, no deja de ser muy vicioso actualmente, podéis jugar ese Diablo Resurrection que ha salido recientemente, además creo que para todos los sistemas si no me equivoco. Besito enorme, familia, nos vemos en el próximo, chao.